Como el de aquí A ver si me piro, un segundito Tócate algo, Griso, va un poquito Cante yo Lántate, lántate algo Ay, soy tal fan de los monos Y si te toca el décimo Lo compartes con todos Como el de aquí no hay ninguno Como el de aquí no hay ninguno Que yo me quito el sombrero con este pedazo público